EFRAÍN CEPEDA Efraín Cepeda se ganó el baloto con Petro, Andrés Pastrana. El excandidato presidencial dijo en Barranquilla que si fuera por él, hoy no le haría el aval a Fincho Cepeda. Presidente Andrés Pastrana lanzó este martes desde Barranquilla horas críticas al Partido Conservador y a quien apadrinó por varios años el senador Efraín Cepeda Sarabia, hoy presidente de esa colectividad. Sobre el presidente del Partido Conservador, Pastrana dijo que nunca nos imaginamos que una directiva conservadora entregara 175 años de historia en menos de mes y medio. Lo anterior lo declaró en rueda de prensa para el relanzamiento de la nueva fuerza democrática en Barranquilla. El ex jefe de Estado, quien se declaró como la antítesis de Gustavo Petro y al pacto histórico, añadió que Hablando con los liderazgos populares del Partido Conservador, el partido está asqueado de esa dirección, de que nuestras directivas estén entregadas a un gobierno. Responsabilizó en gran medida de la crisis del Partido Conservador al barraquillero Efraín Cepeda Sarabia. Después de la reunión de ayer, el presidente del directorio conservador, Efraín Cepeda, se ganó el baloto ayer con Petro. Ahora lo que estamos viendo es que cada vez que hay una crítica, la mermelada a correr. Si hay una crítica, todo es mermelada, mermelada y mermelada. Yo creo que estamos asqueados de la corrupción. Cada vez que cambian un artículo del presidente del partido, el senador Cepeda, está en Palacio pidiendo puestos porque él cree que con Petro se ganó la lotería como partido de gobierno, agregó. Remató que, si hoy me pidiera a Rabal Pincho, Efraín Cepeda, no se lo daría, porque no es conservador ni era conservador. Nació con la nueva fuerza democrática.